Para ti cantante, para ti guitarrista, para ti músico, ahora no es, no es una aplicación. No te tenés que mover de tu casa para grabar un disco, desde cualquier parte del mundo. O sea, anotate este WhatsApp, 094-82-7096. Lo reitero, 094-82-7096. Agarras tu teléfono, agarras el grabador de voz, ¿no? Y te grabas cantando. Te lo mandas a el WhatsApp que te acabo de pasar. Guardalo y salvamos la música y te lo mandamos a tu WhatsApp. Mandalo, ¿está? Y nosotros te producimos la música y te lo mandamos a tu teléfono desde cualquier parte del mundo.